bien buenos días vamos a presentar aquí rápidamente cómo está el sembrado de calabaza aérea que ya presentamos en otro vídeo esta es la flor que habíamos polinizado manualmente y se logró días anteriores semanas anteriores ya tienen tiempo adecuado les voy a presentar ahora otras calabazas aéreas en cuba en mi casa en cuba y que sembramos aquí en esta parte aérea y seguimos por aquí ella tiene estas flores masculinas que va a poner ahí pero ya la esta guía ya está seca entonces esta guía continúa por aquí sigue por aquí y aquí vemos que ya está casi seca vamos a cosechar vamos a cosechar entonces ya la como está la guía seca vamos a cosecharla ya la tenemos está ya madurando vamos a vamos a abrirla para ver cómo está la semilla guardarla no para futura siembra tenemos aquí ya preparado el sistema una técnica de para saber si la calabaza es buena es quitarle esta punta y si ella produce bastante líquido ya por el color ya por el color podemos apreciar que es un buen y buena la calabaza se puede ver ya el color bien amarillo fuerte vamos a ver si podemos abrir porque ella efectivamente son muy duras son muy duras tiene buena consistencia por aquí vemos aquí pocas semillas vamos a continuar y aquí si ya vemos ya las semillas que ya están en buen ya tienen buen tienen buena buena consistencia ya estamos casi madura aunque la calabaza todavía esta vez ya está ella ya está lista para el consumo o para hacer dulce y demás muchas gracias muchas gracias